Las organizaciones que nos hemos ido sumando para la marcha son varias, luego no vamos a mencionar cuáles son, pero esto es el comunicado de prensa que hemos creado para poder sumarnos este 2 de octubre al ver a su asignida en Madrid. En Guatemala, el comunicado de prensa, en Guatemala nos debemos asegurar el alcance de los objetivos planteados incorporar la Carta de la Tierra a la agenda internacional de los ODS para hacer frente de forma eficaz al cambio climático y demás frentes de insostenibilidad ambiental. Promover la no violencia activa para que se convierta en la verdadera mundo, para pasarle la cultura de la imposición, la violencia y la guerra a la cultura de paz, diálogo y solidaridad en cada localidad, país y región. Guatemala se convirtió en 2019. Nuestro lema es nuestra diversidad como promotor de paz. Y es desde ahí donde queremos vernos en Guatemala, desde las diversidades que tenemos y estos pueblos que construyen para que pueda ser una construcción en paz. Y este es lo que he permitido a todas las cosas.